Everything for it Más plata, más gato Más ropa, más pato Más marca, más trato Nuevo mil contratos Cano y los reparto En pedazo exacto No se me hunde el barco Trafico y no soy narco Tengo a los míos hablando italiano De lunes a viernes solo comen parte Tengo a mi gente diciéndome bata Mundo chingón y rurro canasta Que se juega el sistema de gasta El proceso se gana y el gusto se gasta Estábamos abajo y ahora estoy en alta Si no se escurren el duro con la plata Me voy a poner más borracho que nunca me supa shitar Y me gasto la f*** Le escribo una para, mi abuela disfruta Ángeles me chican y me gustan No sé, estoy bloqueando, defienden la ruta Nudo en su cara, mi cuerpo disfruta Es de lo que estoy con calma absoluta Los míos lo escuchan, dicen que hijo de puta Gente funeral, voy negro como Venom Comido en el cup, soy adicto al veneno Soy 4x4, soy todo el terreno Me dicen las bestias, para esto soy bueno Sé frontear, pero no exagero Llega a 100, vine desde cero Dólares desde el extranjero Y sé que quiero ser raperos Más plata, más gato Más ropa, más pato Me marca, más trato Nuevo di contrato Calo y lo reparto En pedazo exacto No se me hunde el barco Tráfico, no hay nada Me voy pa' Miami, me queda cabrón Me fui para España, me queda cabrón Me voy pa' Italia, me quedo cartón Es que soy un cabrón En esta liga esto sería el esplón El equipo más chico lo saque campeón Llevan cinco años, esto es poco Algo que pa' Querían que quiebre, querían que enfermo Me puso más fuerte, me puso más jefe Me puso porque que me puso palé Pero yo me mantengo Si me ven creído que soy argentino Si ven mis ropares parejo italiano Cuenta más alta que Montesantinos Si pido más fe que todo el Vaticano Es el lugo, you know Ya supiste, mami Lo que sea, lo que sea, lo que sea Que House glaube que no Había de que suceda Lo que sea, lo que sea Lo que sea, lo que sea